La verdad que la producción es muy linda, quiero felicitar a Mariela por el trabajo maravilloso y por todos los éxitos que tiene, que Dios la bendiga, que siga radiando con su buena energía, con su carisma y bueno, personalificar a Sofía Loren, de verdad que me siento muy bien porque es una mujer increíble, talentosa, versátil, camaleónica, estoy viendo todas las fotos, una mujer muy segura y bueno, ser parte de la portada de Mariela me siento muy honrada. ¿Te sientes identificada con el personaje? Sí, sí porque lo viví, lo sentí, sí disfruté mucho hacer las fotos, sí me dijeron tienes que hacer este personaje de Sofía Loren y le digo bueno, hay que tener mucha actitud y ponerle ese estilo, ponerle muy buenas ganas a esa producción, yo creo que han conseguido el trabajo. Gracias, sí, y es un dos por tres. Cinthia, cuéntame, ¿cómo ha sido este año para ti? ¿Cómo lo podrías calificar? Ya se nos acaba el 2015, ¿cómo podrías calificar este año? Ese año ha sido muy lindo, este año ha sido de aprendizaje, de oportunidades, de cambios, de proyectos que tengo en mente y sé que se van a cumplir, lo estoy disfrutando y sé que se está acercando en mi vida muy bien, agradecida con todo lo que me ha pasado con mis trabajos, con mis franquicias, con mi familia y los proyectos que se vienen. ¿Qué se vienen? Qué sorpresa, un adelantito. Eso no se puede decir, no se puede decir, lo estoy disfrutando porque sé que se acerca, pero te vas a enterar, sí, entonces me gusta mucho lo que estoy haciendo y así, short, faldas, vestidos, pantalones, con lo que me sienta cómoda, obviamente que voy siempre de acuerdo a la situación, si tengo que ir a una entrevista o tengo que hacer un personaje, siempre va de acuerdo, pero me encanta variar, me encanta ser camaleónica, así como es Fiori, para Marilatv.com, te mando un beso, gigante, mujer bella, maravillosa, única, auténtica, con una chispa increíble que me encanta, de verdad que cada vez que ella está cerca mío, yo estoy cerca de ella, me da ganas de abrazarla, que sigas teniendo más éxitos, que sigas cosechando, bueno, esa tranquilidad y esa paz que tú radias a todas las personas, que eso también nos hace muy bien, un abrazo gigante, te quiero muchísimo y arriba de la revista Mariela.